¿Qué tal? Los invito una vez más a que puedan escucharnos y puedan compartir con nosotros en este segmento de salud donde quiero compartir todo el conocimiento que Dios me ha ido dando y a la misma vez poderles traer respuesta a muchas inquietudes que ustedes pueden tener con respecto a su salud. Los estoy invitando a que la próxima semana nos veamos para el sistema circulatorio. Estaremos aquí por OVM Radio a las 8 de la noche el martes. Nos espero, ¿ok? Gracias.